Juan Carlos Adubiri, además de haber participado en las películas españolas de las que conversamos en el anterior bloque del programa, ha tenido intervenciones también protagónicas e importantes en proyectos bolivianos y no tengo en la cabeza todos los nombres, así que le voy a pedir a él que me haga un recuento y que pongas énfasis en lo que para ti ha sido más importante de lo que has venido haciendo en cuanto a producciones bolivianas se refiere en tu trayectoria. Pues, a ver, antes de entrar a lo boliviano, a la parte boliviana, te cuento que el año 2003 hicimos un largometraje allá en la Argentina, Bully Shopping, es una película muy fuerte, es un poco bastante independiente, es un poco bastante independiente, desde el realizador Pablo Estegliani, que pues habla un poco sobre el trabajo esclavo que se vivía en el año 2006-2007, donde se hizo la investigación, el director investigó muy profundamente el tema. Los trabajadores de los textiles. Pues a partir de eso hizo este guión maravilloso y pues me invitaron así de primera para realizar el tratadónico. Hicimos el largometraje, fue como tengo una producción pequeña, pero salió maravilloso, fue muy bien en un montón de festivales y es un personaje que lo llamo mucho, ¿no? Pero luego contarte que aquí en Bolivia pues he trabajado muy poco, parece que me ha ido bastante mejor allá afuera, pero aquí pues he tenido la suerte de participar en algunas producciones, he trabajado con Rodrigo Bellos, Rodrigo Bellos, un amigo muy querido, pues él fue el que me impulsó a ser actor, porque yo la verdad yo no quería, no te conté que cuando hicieron el casting yo no quería ir, yo no quería ir, esta mi amiga Dominga Huachaya que estaba asistiendo a Rodrigo Bellos me insistió y me insistió, me insistió a que vaya al casting, pero yo no quería ser actor, no quería ir, pues ya con Rodrigo ahí haciendo el casting me ayudó, me estimuló mucho para poder hacer muchas cosas en ese casting y luego salir a actuar en también la lluvia, y cuando él me ofrece trabajar en este cortometraje que es Refugiados, es un sobre el fin del mundo, no sé si lo vieron, lo ven en YouTube, lo pueden encontrar fácilmente, pues fue maravilloso trabajar con él, fue maravilloso trabajar con un director boliviano, Rodrigo tiene sus formas, sus formas de dirigir, las formas de hacer las cosas y fue fascinante trabajar con él, el corto quedó buenísimo, maravilloso, una producción que no te crees que así fácilmente lo pueden hacer en Bolivia, pero lo hacen totalmente boliviano, maravilloso, luego trabajé, estuvimos trabajando con un director inglés, esto fue inmediatamente terminado también la lluvia, hicimos un cortometraje que se llama Salar, este director igual ya venía planeando hacer este cortometraje, me dio durante el rodaje de también la lluvia y le gustó mucho lo que él hacía, y me pidió que participase en la película, y pues mi personaje a mí me fascina, porque este personaje es un minero de sal, esta persona que trabaja ahí en el Salar de Uyuni, y es una especie de racista a la inversa, de los que no estamos acostumbrados, uno puede entenderse que el de Tess Blanca siempre es sobre el moreno, discrimina y es racista, claro. Pero este moreno es que mi personaje es que inmediatamente ve a alguien de pie al clara y dice, no, este es ladrón, mentiroso y todo esto, y me fascinó verlo de esa manera, porque sucede, pasa. También. Y el personaje era como un pequeño desafío, y entonces lo hicimos y quedó maravilloso. Nos fue tan, tan bien que estábamos a las puertitas de ser nominado al Oscar de mejor ficción cortometraje, te das cuenta, y ahí nos quedamos en la preselección. Nos quedó muy bien, fuimos a un montón de festivales también con eso, un par de premios por aquí, gracias a Dios, y pues seguimos en contacto con Nicolás para hacer un otro largo, un proyecto gigantesco, que de a poco se está levantando. Trabajé en algo pequeño también con Rubén Pacheco, en un largometraje que se llama Los Lobos, que yo tengo la esperanza de que este año ya vaya a salir, un pequeño papel ahí que me invitó a hacerlo, y yo debo mucho a... Rubén Pacheco fue uno de mis docentes, tuvimos la maravilla de tener extraordinarios docentes cuando estudiamos en la escuela de cine. Rubén Pacheco, Iván Castro, Gustavo Porto Carrero, al que yo le debo mucho, mucho, de que estoy ahora aquí contigo hablando, le debo mucho a él. Muy agradecidos con ellos, ¿no? Pues me invitó a hacer un pequeño papel y hice un papel muy loco. La película ya de por sí es bastante loca y me gusta mucho. Pues de ahí, ¡ay, para de contar! Cuéntanos, le vamos a dar una primicia a la gente, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta serie de cinco capítulos que está relacionada con la historia del petróleo en Bolivia y que en algún momento va a estrenar a día ya la televisión porque es una producción nuestra? Y ahí tú eres el gran... Eres una mezcla de conductor, periodista, presentador y actor porque ahí la ficción y la realidad más documental se entrecruzan. Yo he podido ver el primer capítulo y realmente he quedado verdaderamente sorprendido por la calidad, por el ritmo, por el cuidado, por la precisión de los datos y además por la manera tan llevadera en que tú vas contando la historia. ¿Qué ha sido para ti esta producción que es nuestra producción de la que estamos muy orgullosos en el canal y muy agradecidos, por supuesto, por tu participación y tu aporte que ha sido la prueba definitiva de tu talento como actor? ¿Qué ha significado para ti este trabajo? Pues esos retos que hemos estado hablando hace un momento. Ha sido otro gran reto porque para cuerpo de élite hicimos entrenamientos físicos y de armas. Nos entrenaron con lucha cuerpo a cuerpo y a disparar armas gigantescas. Habían armas que eran más grandes que yo y tenías que dispararlas. Y para oro tuve el reto yo de tener que bajar casi 10 kilos porque estaba muy gordo, realmente gordo lo que es gordo así. Y los proyectores me pidieron que baje de peso. Son 10 kilos que bajé, 5 kilos en 10 días y el resto en un mes. Fue un reto muy difícil, pero lo hicimos porque de eso trata. Y creo que de eso trata ser actor. Un buen actor creo que puede enfrentar a lo que venga y tiene que entrarle con toda la pasión y las ganas. Y como te digo, yo no tengo esa educación de actor. No tengo escuela de teatro que muchos actores, los nuestros bolivianos tienen muchas escuelas de teatro. Yo tengo mal el coco, no puedo memorizar. Soy muy malo para memorizar. Qué buen dato ese, ¿eh? Interesante. Malísimo, malísimo. Y pues justamente el reto parte ahí para hacer esta serie. Eran diálogos muy largos. Eran diálogos muy largos del personaje que aparece en vivo y luego voz en off. Y otro gran problema que tengo es que soy disléxico. Y de pronto uno dice, voz en off, te pones en el estudio cerrado ahí con el micrófono y te pones a leer. No, no puedo ver. Me cuesta. Y entonces fue un reto extremo. Sufriste. Sufrí. Sufrí bastante. Pero como tú dices, el resultado fue maravilloso. Yo también he podido ver algo del primer capítulo. Es que terminado el rodaje de esta serie, me fui directamente a España. No la pude ver. Y pues lo poco que he podido ver es impresionante. Es impresionante la calidad del trabajo que podemos alcanzar aquí en nuestro medio. Trabajamos con grandes... Gustavo Porto Carrero dirigido, ¿no? Sí, fue nuestro productor. Nuestro productor. Fue Gustavo Porto Carrero que se arriesgó, se arriesgó para hacer una producción de esta magnitud. Y pues tuvimos a un buen equipo, ¿no? Nuestro director era... Nuestro director de foto era Germán Peters, ¿no? El maravilloso fotógrafo, increíble. Y pues mira que soy malo con los nombres, incluso se me olvidó el nombre de mi director. Pero ya lo vengo recordando y pues fue maravilloso. Fue maravilloso trabajar con... ¿Cuánto tiempo trabajaron? Estuvimos trabajando casi dos meses, ¿no? No continuos. Había que solicitar un par de problemas. Porque son cinco capítulos de media hora cada uno, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Hacer media hora para televisión con esa calidad implica un trabajo gigantesco, ¿no? Tenemos animación, recreaciones. Hemos viajado por varias partes de Bolivia, las plantas de gas, estas separadoras de gas aquí, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto. Viajamos por todas partes, ¿no? Y tuvimos un equipo pequeño pero fuerte. Bueno, trabajamos en tres equipos. Había el equipo que hacía animación, el equipo que hacía las recreaciones y nosotros que hacíamos la parte de documental de entrevistas y todo eso. Todo eso unido, salió una producción maravillosa, impresionante. Entonces, ¿te gustaba el cine desde chico? ¿Veías cine o eso vino después? Porque quiero preguntarte cosas que tengan que ver. A mí cierto tipo de cine me ha gustado siempre, cierto tipo de actores. El padrino de Francis Ford Coppola yo la he visto unas 350 mil veces y no me canso de verla. Y siempre que la vuelvo a ver, encuentro algo nuevo. Esas son las obras maestras, digamos, ¿no? Y actores como Marlon Brando que me parece que es un dios de la actuación cinematográfica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué referencias, qué influencias has podido encontrar? O tus influencias tienen más que ver con la vida real de Bolivia. Mira, somos de una familia muy humilde. Somos ocho hermanos en total. Un papá minero. Mi mamá era ama de casa, campesina. Pastaba ganado, sembraba la tierra. Una maravillosa mujer, ¿no? Y mi papá, un minero muy ingenioso, muy MacGyver, ¿no? Muy, muy de resolver cosas, armar cosas. Recuerdo que una cosa... Aquí tenemos un compañero que tiene ese nombre. Se llama MacGyver. Se llama MacGyver, de verdad. Porque también es así él. Es igual, es maravilloso. Tremendo tipo, ¿eh? Te cuento que tenía una radio que era una especie de Frankenstein porque agarró pedazos de otras radios y armó su propia radio. Y, pues, lindas influencias me sirvieron mucho, me influyeron mucho en mi vida. Pero eran personas que tenían que trabajar todo el tiempo para mantener una familia de ocho o de diez personas en total. Y, entonces, nos dejaban en casa encerrados con un televisor zenith en blanco y negro. Y nosotros, pues, no podíamos hacer otra cosa que ver la televisión. No había más. No teníamos ni juguetes. Jugábamos con unas latas por ahí, unas tapas coronas de por allá. Y nos pasábamos el tiempo viendo este televisor zenith en blanco y negro. Y, pues, yo fascinado con las imágenes. Fascinado con las imágenes. Desde que tengo uso de razón. Y ya cuando soy mayorcito, recuerdo que mi hermano, como a mis siete años, mi hermano, al que le decimos el gato, mi mayor, mi hermano mayor, nos llevó a la sala, al cine 16, no, al cine Libertad en el Alto. Esa sala maravillosa que ahora la estructura sigue ahí, pero ya no funciona como cine. Una sala gigantesca. La pantalla más grande que había visto en mi vida. Gigantesco. Y, además, era colores. Y ese sonido. Vimos Rambo 3. Pero yo estaba fascinado, ¿no? Y luego una segunda película, que era Benji, el perrito que cuida a unos tigresillos por allí. Y todo, maravilloso, fascinante. Y me dije, esto quiero hacer, esto quiero hacer toda mi vida. No entendía cómo funcionaba esto bien. Sabía que eran actores que estaban actuando, pero no sabía cómo funcionaba toda la hermenáutica del cine. Y yo dije, esto tiene que ser, esto tiene que ser. A mis 13 años vi en un canal de televisión El Padrino, justo como dices. Yo, me fascinaban las películas de acción, disparos, balas, espadas y todo eso. Pero cuando vi El Padrino, era otro tipo de acción, otro tipo de emoción. Y yo no estaba entendiendo por qué me impactaba de esa manera. Nadie se estaba disparando. Nadie estaba ahí sangrando y gritando. No, era pero tan emocionante. Era esa escena en donde ya El Padrino está en el hospital, Michael va a verlo, y se da cuenta que no hay nadie como guardia ahí, y estos coches se detienen. Y ahí está el hijo del pastelero, creo, con las flores, y le dice, le pone esto, y dice que se ponga rudo, y los coches pasan. Y era, qué emocionante, ¿qué va a pasar? Y era, Dios mío, y esto es, esto es, y me marcó, esas dos situaciones me marcaron toda mi vida. Y siempre, y siempre, no ha habido un momento en que no haya querido hacer otra cosa que no sea cine. Lo tuyo fue, sí, desde muy niño. Desde siempre, desde siempre. ¿Algún rato dirigirás? Que ese es tu gran objetivo en la carrera cinematográfica. Mira, este noviembre, entre noviembre y diciembre, nos estamos asesorando a hacer un pequeño proyecto muy experimental. Ya. Y pues, sí, me lanzo a dirigir. He dirigido un par de cortitos, he dirigido varios documentales bastante institucionales. Pero no estoy entendiendo bien. Debes tener en la cabeza el gran proyecto. Está, está. Por lo menos, cuéntanos de qué se trataría. Lo harás algún día, y seguro que lo iremos a celebrar todos. Pero, ¿qué es lo que quieres hacer realmente como gran objetivo en el momento que saltes a la realización, a la dirección? Mira, yo me voy a desviar en mi carrera como director, Dios que la que salga, a hacer todos los géneros posibles. Animarme a hacer todos los géneros posibles. Algunos saldrán mejor que otros tantos, pero me gustaría hacerlos de todos. En mi cabeza está un guión que lo fui armando, ya tengo como tres años trabajando ese guión. Parte de una idea original de Boris Becerra, un amigo, que se llama Proverbio Climo. Que es una historia que se juega y se cuenta en tres tiempos, en dos tiempos. Se cuenta en dos tiempos. Es una locura. Es una cosa muy loca que escribió este amigo como en forma de argumento. Y yo llevo tres años trabajándolo ya. Estamos trabajando con un par de personas para levantar el proyecto. Y pues estamos en la búsqueda de un productor ejecutivo. Para que ya vaya fortaleciendo económicamente este proyecto. Pero esa es mi gran apuesta. El Proverbio Climo es mi gran apuesta para arrojarme así como director y mostrar lo que puedo hacer. No solo a mí. Yo creo que en este medio también hay muchos egos que satisfacer. Pero yo siempre pienso que se trabaja para un público. Hay un público al que tenemos que amar y respetar. Todo el trabajo que hagamos tiene que ser pensando en cuánto estamos respetando a ese público. Qué le estamos ofreciendo. Y estábamos trabajando estos tres años pensando mucho en él. A propósito de lo que acabas de decir sobre la importancia fundamental, suprema que tiene el público. En Bolivia tenemos una vertiente de cine, de contenido político-social. Encabezada fundamentalmente por Jorge San Ginés. Y tenemos otra más nueva. Donde las historias más individuales, más cotidianas. Que no necesariamente tienen como teléfono de fondo el contexto político, social, histórico. Han tenido también su lugar. El cine boliviano tiene posibilidades de pensar en historias así de vida cotidiana. Esas películas como las francesas de los años 60, 70, donde no pasa nada, pero en realidad pasa todo. Porque parece que no estuviera sucediendo nada. Estás viendo a una gente vivir cotidianamente sus actividades. Pero ahí atrás está tan bien contada la historia, el guión es tan bueno, el montaje es tan brutal y los actores son tan extraordinarios que realmente te transmiten cosas. Por ejemplo, Zona Sur, se me ocurre que es una película muy interesante en ese sentido. No está puesto el acento en lo histórico-político como las películas de San Ginés. Sino, digamos, en una especie de retrato social a partir de la vida diaria que transcurre en una casa donde se manifiestan los distintos segmentos sociales del país. ¿Por dónde estamos yendo? A pesar de que ya has dicho hace un rato que estamos en un momento muy complicado, muy difícil. O hemos entrado realmente en una crisis temática y no estamos sabiendo bien por dónde ir. Yo siento que estamos saliendo de esa etapa de la primera. La primera película de terror, la primera película de comedia romántica, la primera película tal. Hace rato se ha estado manejando eso. Y creo que ya lo estamos dejando eso atrás. En Bolivia vamos a estar, sigue, o por un buen tiempo más, con primeras. Vamos a estar un tiempo más. Somos un cine que ha estado avanzando muy lentamente. El resto del mundo están aceleradísimos. Y pues, yo creo que historias hay miles. Hay miles y necesitamos gente que pueda contarlos, como tú dices, como esas películas de francesas, estas como El ladrón de bicicletas. Mira esta película italiana, bellísima, bellísima. Hay historias mil. El realismo italiano, ¿qué es eso exactamente? Maravilloso. Y entonces, hay historias mil. Nos falta gente que lo cuente y sepa contarlo, principalmente sepa contarlo. Contarlo bien. Encontrar lo extraordinario en lo cotidiano. En lo que aparentemente no significa nada. Pero que significa mucho en realidad. Es ese. Yo, en cada esquina que voy caminando, veo una y otra cosa en el alto, especialmente. Y hay unas cosas para contar maravillosas, maravillosas. Estoy trabajando con un par de... Trabajamos el año pasado con una comunidad de jóvenes sordos en el alto. Hicimos tres cortometrajes maravillosos, donde ellos lo escribieron y lo actuaron. Esos tres cortometrajes. Nos faltó tiempo y presupuesto para contar todas las historias que podíamos contar sobre esta comunidad de jóvenes. Y entonces, nos faltan manos para contar estas historias. Nos faltan posibilidades para contar esas historias. Se puede, se puede. Yo creo que hay varios cortometrajes de realizadores bolivianos que están haciendo cosas maravillosas en festivales y todo esto. Yo creo que ya estamos cerca de que estos chicos empiecen a hacer largometrajes y empezar a contar cosas muy, muy lindas. Hospital Obrero, no sé si la viste, pequeña, sencilla. Don Pablo Peñeiro es el guionista, ¿no? Peñeiro, sí, sí. Y este es Germán Monge, es el director. Pequeñita, maravillosa. Maravillosa. Blanco y negro, sí. La tenemos, la tenemos, tenemos. Necesitamos un poquito de impulso. Hay muchos realizadores que se mandan a hacerlo con lo que hay, con lo que tienen. Se están equivocando. En el alto se hacen con 500 bolivianos. Chicos de universidad agarran, hacen historias. La cholita enamorada, amores raros, cosas, títulos, así que se las distribuye en piratería. Lejos de poder llamarse cine, ¿no? Pero lo están haciendo y están queriendo contar historias. Si tuviésemos escuelas de cine bien plantadas, pudiésemos captar las ganas de esos chicos y fortalecerlos con conocimientos técnicos, artísticos, estaríamos hablando de que las puertas de una industria cinematográfica están cerca. En el contexto del que acabas de hablar, la Cinemateca Boliviana es una institución fundamental para entendernos en lo que concierne a políticas para el desarrollo y el impulso de la cinematografía boliviana. ¿Este modelo de fundación, valga la redundancia, funciona o debiera el Estado intervenir de una manera más protagónica, más activa y más comprometida con el cine? Es decir, cambiarle un poco el modelo de gestión para convertir esa Cinemateca en un archivo realmente del Estado nacional con financiamiento estatal. El Estado tiene que intervenir urgentemente, tiene que estar ahí. También la lluvia, yo he viajado por todo el mundo con también la lluvia, me he cansado de viajar. Ha habido momentos donde he dicho, he desechazado un poco de viajes. Basta, basta, basta. Pero donde quiera que iba con también la lluvia, creo que era la mejor política de Estado de contar qué es Bolivia afuera. La gente de todas partes del monte, estoy hablando hasta Turquía, llegamos con este país. La gente quedó impresionada y decía, esto es Bolivia, eso es en Bolivia. En Madrid se jalaban de pelos, estaban por esas fechas, estaban por privatizar el suministro de agua en Madrid. Y la gente decía, pero caramba, nosotros no somos capaces de salir 10 personas a exigir nuestros derechos. Y en Bolivia van y pueden derrocar gobiernos. Y entonces, si pudiésemos, mira cómo es el cine coreano, cómo su gobierno fomenta sus artes, sus culturas, exportar su cultura. Corea del Sur está trabajando fuerte en eso. Y tenemos novelas, películas, músicos. Sí, telenovelas en América Latina que se están viendo en las grandes estaciones televisivas, sí. ¿Por qué no nuestro Estado apoya nuestro cine? Y empezamos a mostrar nuestra cultura. Lógicamente habrá un par de películas, una de zombies aquí, otra guerra de las galaxias bolivianas acá. Pero entre esta y otra van a salir nuestras historias. Van a salir historias de gente que lucha día a día para mantener a su familia, de héroes devolucionarios que hemos tenido miles aquí en nuestro país. Vamos a hablar sobre grandes políticos, sobre grandes defensores de animales, sobre, no sé qué te digo, sobre un chofer de taxi, que se puede contar maravillosamente. Si pudiésemos, mira cómo en Argentina han fomentado tanto tiempo su cine. El Inca está metido aquí y acá. Está produciendo, está haciendo coproducciones gigantescas con España. Hace rato se han abierto eso. Trabajando en Bolli Shopping, con estos chicos que hicimos la producción, estos chicos estaban recibiendo cuatro financiamientos para hacer cuatro producciones del Inca. De la producción que estamos ahí. Y cada año sacan y sacan y siguen estimulando, apoyando y todo esto. El Estado debería estar conversando, deberíamos estar conversando, hablando. Nosotros decir esto necesitamos, ellos decir esto hay. Entre lo que tenemos y lo que queremos, encontrar un empate y seguir adelante. Bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por venir al programa. Nos has dado un panorama extraordinario de tu trayectoria, de tu éxito, porque eres un exitoso. Y las raíces que te han lanzado al mundo te permitirán sentirte todavía mucho más gratificado y contento por lo que has logrado. Que todavía yo creo que es un primer tramo de tu carrera porque eres joven y vas a hacer más cosas. Pero el estar instalado ya en el nivel de la cinematografía industrial grande como la española, por ejemplo, te ha permitido aprender un montón de cosas que seguramente las vas a utilizar de buena manera para ponerlas en práctica en Bolivia. Me estabas comentando, y esto sí, acabo de acordarme, me estabas comentando que incluso ya hay la posibilidad de que tengas un representante, un par de representantes, porque profesionalmente el cine se maneja de otra manera en países donde hay industria cinematográfica. A ver, cuéntanos un poquito esa parte. Bueno, pues mira, en esta última inclusión que he tenido, el trabajo ha gustado tanto. Hice dos castings. Hice un casting para una película inglesa, algo así, ya no recuerdo muy bien. Hice un casting para también La lluvia. Luego hice más castings. He tenido la suerte de que me han venido llamando directamente. Sin casting, directamente a contratarte. Sí, directamente, sí, ¿quieres un papel? Quiero. Y a viajarnos y a actuar. Bueno, pues en esta última inclusión he conocido a varias personas. Oscar Jainada, lo recordamos como Cantinflas, en la película que se hizo sobre él. Maravilloso actor. Trabajamos en Oro con él. Pues me ha comentado y me habló mucho de que trabajaba con tres representantes en España, Estados Unidos, Inglaterra, y siempre le ha ido bien. Pues me puso en contacto con alguno de sus representantes, y pues ya estuvimos empezando a negociar esta posibilidad de tener un representante y no solo volver a... Que maneje tus relaciones y tus contratos. Y seguramente. He estado haciendo una película por año, gran récord para mí. O sea, me siento muy cómodo haciendo una película por año, pero dos o tres acabaría muy bien, y eso en la cuenta de ahorros ayudaría mucho. Claro que sí, y te permitiría de repente ese dinero invertirlo en lo que quieres invertir en Bolivia, que es la producción propia. Claro, es como te digo, este noviembre estamos arriesgándonos a hacer este proyecto, que te digo, estamos arrancando con 1.500 euros iniciales, y vamos a ir sumando, y vamos a ir viendo cómo más sumamos, una especie de cooperativa. Y pues, es como te digo, tiene que salir de uno si queremos que arranque y funcionen las cosas. Bien, ahora sí, mil gracias por venir. Ha sido un programa muy interesante, muy entretenido, porque hablar con los actores que tienen el privilegio, lo he dicho al principio del programa, de desdoblarse o convertirse en otros para, a través de su arte, contarnos historias, es verdaderamente parte fundamental de la vida diaria. ¿Qué haríamos sin creatividad artística, en este caso cinematográfica? Juan Carlos Adubiri ha dado muestras más que fehacientes de su talento, de su capacidad, de su oficio como actor. Muchísimas gracias, la próxima semana estamos con un nuevo capítulo de Colección de Arena. Buenas noches. Con la mirada fresca, chorreando en la cara, y la alegría empapada en la piel, sus piernas bailan alborotadas, estás como si fuera la última vez.